En este canal hablamos mucho de inversiones en bienes raíces con poco dinero a través de las fibras. Un vehículo de inversión en el que puedes invertir a través de la bolsa mexicana de valores. Mi nombre es Oscar Luebano, el canal de Los Luebano, y en este canal vas a aprender a que tu dinero genere más dinero. Acompáñanos a ver el capítulo número 4 sobre vivir de fibras. Hola inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es el capítulo número 4 sobre vivir de fibras, este portafolio de fibras que le estamos trayendo a ustedes todos los meses, sobre cómo se encuentra nuestra posición, la posición de fibra es una posición importante en nuestro portafolio de largo plazo, y en este video les voy a platicar cómo nos fue en este último mes en el portafolio de fibras. Primero que nada quiero compartirles cuánto nos pagaron las fibras en este último mes, que fue el mes de julio y parte del mes de agosto. Para empezar rápidamente estamos en la página de GBM, esta es digamos la aplicación de GBM en su formato web. Si nos vamos al menú principal donde dice órdenes y nos vamos a historial de transacciones, bajamos un poquito y miramos aquí donde dice efectivo, podemos ver cuáles fueron los depósitos de las emisoras. Y en el mes de julio tuvimos un depósito importante, en el mes de julio Fibra Monterrey reanudó el pago de distribuciones y Fibra Monterrey nada más, nada más ellos nos pagaron 1.972 pesos. De estos nos retuvieron 591 pesos con 59 centavos, puesto que el 100% del pago de esta distribución por parte de Fibra Monterrey fue a resultado fiscal. Entonces estos 591 pesos con 59 centavos son la retención por resultado fiscal, la retención de ISR. Entonces eso fue lo que nos reportaron en el mes de julio, 30 de julio. Si nos vamos al mes de agosto, por ejemplo, lo que llamamos de este mes de agosto, la posición de Fibra Monterrey no la aumentamos, se mantiene, igual siguen siendo 26.500 certificados para el mes de agosto. Tuvimos más pagos durante este mes de agosto. El primero de ellos fue Fibra Nova el primero de agosto y nos depositaron 2.534 pesos con 5 centavos. Esto 100% reembolso de capital. Este es libre de impuesto. También tuvimos un pago por parte de Fibra 1. Fibra 1 nos pagó 57 centavos, puesto que nada más tenemos un certificado de Fibra 1. Y también Fibra Danos nos pagó. Fibra Danos nos hizo dos depósitos. Uno de ellos fue a reembolso de capital. Este de aquí, 2.557 pesos con 22 centavos. Esto por 6.000 títulos que actualmente, perdón, 7.000 títulos que actualmente tenemos de Fibra Danos. También nos hizo un pago a resultado fiscal por 1.642 pesos con 77 centavos. Fibra Shop también nos pagó 6 centavos. Esto por un título que tenemos. Este pago por parte de Fibra Shop fue por reembolso de capital. El pago total, si sumamos estos dos pagos, fue por 4.200 el pago por parte de Fibra Danos. Esos fueron los pagos que recibimos por parte de Fibra Danos. Y algunos movimientos que hicimos en la bolsa, particularmente para el portafolio de Fibras. Hicimos algunas compras. Por ejemplo, compramos títulos de Fibra Danos. 100. Aquí en este día, el 18 de julio, compramos 500 títulos de Fibra Danos a 21 pesos con 94. Más hacia abajo, compramos más títulos. Compramos por aquí otros 15, no, mejor dicho, 250 títulos de Fibra Danos el día 27 de julio. Hemos estado comprando activamente posiciones en Fibra Danos. Para el día 3 de agosto, seguimos comprando más Fibra Danos. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo compramos 83 títulos el día 3 de agosto a 21.59. Otros 100 títulos a 21.59. Otros 67 títulos, otros 32 títulos, 100 títulos, 200 títulos, 400, 10 títulos más de Fibra Danos. Y posteriormente 58 títulos más de esta Fibra. Todos a 21 pesos con 59 centavos. Todas estas compras fueron antes del pago de distribuciones. Ahorita que hizo el pago de distribuciones, no hemos comprado más posiciones en Fibra Danos. Pero probablemente hagamos alguna compra. Aquí en esta tabla, que ustedes ya están un poco más familiarizados, aquellos que han visto ya el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, tenemos las distribuciones que nos han hecho las Fibras en lo que llevamos de este año. Aquí tenemos la posición actualmente que tenemos. Tenemos 26.500 títulos de Fibra Monterrey. Al inicio del año nos pusimos la meta de comprar 3.000 títulos de Fibra Monterrey. Nos faltan 3.500. Vamos a ver si completamos esta compra restante. Actualmente los títulos de Fibra Monterrey cotizan a 11 pesos con 47 centavos. Por lo que si multiplicamos 11.47 por 3.500, nos faltarían unos 4.145 pesos para cubrir con esta posición. En el caso de Fibra Nova, el objetivo era tener 5.000 títulos. Aquí ya tenemos los 5.000 títulos. No sabemos si vamos a detener la posición de Fibra Nova en 5.000 o si vamos a seguir aumentando. Vamos a ver qué pasa más adelante. Si hay precios atractivos, probablemente compremos. Si el precio del certificado de Fibra Nova empieza a subir en lo que resta de este segundo semestre de 2023. Probablemente mantengamos esta posición. En el caso de Fibra Danos, ya tenemos 5.000 títulos arriba de la meta original que teníamos a inicio del año. Que eran 2.000 títulos. Tenemos actualmente 7.000 títulos a un costo promedio de 22.04. Actualmente cotiza en 20 pesos con 76. A este precio, la verdad es que está bastante atractiva. Pero ya estamos un poco pasados en la cantidad de títulos. Fibra CFE fue una posición que vendimos en este mes de julio. Tenemos solamente 200 títulos. Tenemos en Fibra 1 solamente un título. El objetivo era tener 1.000 títulos de Fibra 1. Tanto de Fibra 1 como de Fibra CFE. No fueron como dos Fibras que realmente queríamos agregar con mucha fuerza al portafolio. Fueron Fibras que si estaban en un precio atractivo iríamos a agregar. De momento no hemos aumentado estas posiciones. Así se mantienen. Así se encuentra en estos momentos. Al momento que estamos grabando este video. 14 de agosto de 2023. El portafolio de Fibras. Un 51% es la posición de Fibra Monterrey. Posteriormente le sigue Fibra Danos con el 24.6. Y Fibra Nova con el 24.1%. Nuestra idea para cerrar este año. Tal vez sería avalesear un poco mejor este portafolio. Comprar un poco más de Fibra Danos y Fibra Nova. Para cerrar un 25.25. Y mantener a Fibra Monterrey entre un 50% del portafolio. O incluso menos. Ya que en estos momentos tenemos precios atractivos para Fibra Danos y Fibra Nova. Pero vamos a ver qué pasa más adelante. Este es cómo se encontraba el portafolio de Fibras. En el video pasado. En el capítulo número 3. Fibra Nova tenemos 5.000 títulos. Ahora vemos tenemos 5.250 títulos. En aquel momento el costo promedio de Fibra Nova era de 23.04. Actualmente el costo promedio es de 22.82. Pero como hemos visto el precio de mercado ha bajado de 29.55 a 28.47. Con esto actualmente tenemos a Fibra Nova con una plusvalía del 24.73%. Una disminución contra el capítulo pasado. Anteriormente estaba en 28.25%. Ha venido cayendo ligeramente Fibra Nova. Fibra Monterrey también ha venido cayendo. En este no aumentamos la posición. Se mantuvo 26.500 títulos. Probablemente si viene un pago a reembolso de capital compraremos más títulos. De momento no vamos a comprar. Así lo mantenemos. Y actualmente el precio de mercado es 11.47. Anteriormente estaba costando un 11.72. Por lo que también aquí la plusvalía ha venido disminuyendo. De 15.47% pasó a 13.01%. Si nos vamos hacia abajo tenemos a Fibra Shop. Tenemos a Fibra 1. Pero vamos hasta Fibra Danos que es la que se encuentra hasta abajo. Fibra Danos. Teníamos 4.500 títulos a un costo promedio de 22.74. Ahora nuestro costo promedio es 22.04. Tenemos a 4.500 títulos. Actualmente tenemos 7.000 títulos. Es un incremento de varios miles de títulos. De 4.500 pasamos a 7.000. Y el precio de mercado ha venido también a la baja. De 21.54 ahora se encuentra en 20.76. Esto lo tenemos con una minusvalía similar. Anteriormente menos 5.22%. Ahora menos 5.83%. Una minusvalía de 8.989 pesos. Que más o menos si asumimos que nos pagara lo mismo para el siguiente trimestre. 7.6 por 7.000 títulos. Solamente entre distribución nos pagaría 4.200 títulos. Es más o menos la mitad de esta minusvalía que actualmente tenemos. No son minusvalías tan grandes. Entonces no nos preocupa en lo absoluto actualmente la posición de Fibra Danos. Al contrario, creo que vamos a aprovechar este precio al que se encuentra cotizando. En cuanto a las distribuciones que hemos tenido durante el primer semestre de enero a julio. Aquí se encuentra el desglose de las distribuciones brutas. De enero a junio nos pagaron 20.543 pesos en dividendos. Y lo que llevamos de julio y agosto. Aquí en agosto tengo en amarillo la distribución de Fibra Monterrey. 1.971.99 puesto que no vamos a aumentar la posición. Se mantendría. Tampoco la vamos a vender. Estaríamos esperando recibir 1.971.99. Fibra Novo nos pagó 2.534.05. Fibra Danos 4.200. Fibra 1.57. Y Fibra Shop 0.06. En total esperamos recibir el mes de agosto 8.706 pesos con 66 centavos brutos. Por lo que hasta lo que llevamos de este año 2023. Hemos recibido 31.222 pesos con 58 centavos. Un promedio de 3.900 pesos aproximadamente mensual. Si hacemos una... Algo que también agregamos a esta tabla que tenemos aquí. Es que tenemos el pronóstico de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hicimos un pequeño pronóstico. Asumiendo que vamos a tener la misma cantidad de títulos de estas posiciones. A lo que resta de este año 2023. Por ejemplo 26.500 títulos de Fibra Monterrey. Esperaríamos ahora que ya retomó los pagos mensuales. Recibir 1.972 pesos en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En total esperaríamos recibir unos 7.880 pesos con 99 centavos por parte de Fibra Monterrey. También en el caso de Fibra Nova, Fibra Nova pagaría la siguiente distribución hasta el mes de noviembre. Lo mismo con Fibra Danos. Si asumiéramos que pagara lo mismo que el mismo periodo del año pasado. En el caso de Fibra Nova fueron 0.5595. Esperaríamos recibir unos 2.797 pesos con 65 centavos. En el caso de Fibra Danos, si asumiéramos que pagara lo mismo que el trimestre pasado. Lo mismo que el mismo periodo del año pasado, que es 0.6. Esperaríamos recibir unos 4.200 pesos por parte de Fibra Danos en lo que resta de este año. Es decir, en lo que resta de este año todavía esperamos recibir por lo menos unos 14.878 pesos. Un total para este año 2023 de 46.101 pesos con 22 centavos. Vamos a ver conforme vayan avanzando los meses. A ver cuánto recibimos realmente. Si aumentamos la cantidad de títulos, esperemos recibir más. Si disminuimos la cantidad de títulos, por supuesto recibiríamos menos. Pero ese es el pronóstico para este portafolio de Fibras. Estamos documentando este portafolio de Fibras porque espero ver este portafolio en los próximos años. Y ver cuáles son los ingresos pasivos que tendremos de Fibras. Y qué tan grande será nuestra posición de Fibras de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años. Si es que Dios nos lo permite seguir haciendo videos, seguir documentando con ustedes nuestras inversiones. Vamos a ver cómo nos encontramos más adelante. Y ya para terminar, actualmente este portafolio de Fibras tiene un costo dividend del 10.27% en el caso de Fibra Monterrey del 9.86%. Fibra Nova 10.17%. Fibra Danos del 11.07% y Fibra 1 del 12.52%. El portafolio en general tiene un dividend yield o un costo dividend del 10.27%. Nuestra meta en este portafolio es mantener este dividendo en un 10% anualizado. Recuerden que las Fibras hay dos formas que nos pueden hacer ganar dinero. Una de ellas es a través de los dividendos o distribuciones. Y una segunda es a través de la plusvalía. A la plusvalía ya que si el portafolio sigue creciendo, ya que si el portafolio sigue creciendo y sigue aumentando su demanda y el precio de los certificados viene a la alza. Eso también nos daría una plusvalía. De momento, amigos inversionistas, de nuestra parte es todo. Vamos a seguir documentando este portafolio. Déjenos en los comentarios ustedes en qué fibras se invierten, qué fibras tienen en su portafolio, qué fibras les gustaría que platicáramos en este canal. Cuídense mucho, amigos inversionistas. Nos gustaría leerlos a ustedes. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por habernos en este video. Si te gustó, regalos un like y comparte este video. El día de hoy te saludo desde la ciudad de Atenas, en Grecia. Nos vemos en el capítulo número 5 de Vivir de Fibras. El día de hoy te saludo desde la ciudad de Atenas, en Grecia.